Música ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldita! ¡Muere, maldita! ¡En exclusivo! ¡Esta es una primicia de Valientes de Dios! Música ¿Por qué? ¿Por qué me desprecio? Hasta me negó que soy su padre. ¿Qué? El Señor Dios no quiere que ande llorando, Él no quiere que ande sufriendo. Amigo, ven, ven a Cristo Jesús. En Él hallarás la salvación de la vida eterna. Porque aquí en la tierra hay tristeza de Dios, pero allá arriba, fíjate que mira, allá arriba, en la Nueva Jerusalén. Habrá gozo y paz, y por repentinidad. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Satán, Satán, Cristo vive! ¡Satán, Satán, Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Eso! Y como se goza mi hermano Rodolfo y su amada esposa Hilda, allá en Minas Acientos, para mi hermana Valentina. Ya no vivo yo, es Cristo iré. ¡Ya no vivo yo! Es Cristo vive en mí, con su sangre nos compró, precio de su vida somos Ya no vivo yo, es Cristo vive en mí, ya no vivo yo Es Cristo vive en mí, con su sangre nos compró, precio de su vida somos Aleluya, vamos, vamos mis hermanos, celeremos la victoria, la victoria de mi Cristo, saltando, saltando para mi Cristo Vamos, vamos mis hermanos, celeremos la victoria, la victoria de mi Cristo, saltando, saltando para mi Cristo Así se va a Dios, así se goza, mira, mira como mi gozo, saltando, saltando para mi Cristo Mira, mira como mi gozo, saltando, saltando para mi Cristo Vamos, vamos mis hermanos, celeremos la victoria, la victoria de mi Cristo, saltando, saltando para mi Cristo Vamos, vamos mis hermanos, celeremos la victoria, la victoria de mi Cristo, saltando, saltando para mi Cristo Vamos, mi hermana, a ver, a ver, sigamos adelante con Cristo Jesús Vamos conmigo, a ver, mano, manito arriba, mano, manito arriba, y mano, manito arriba Eso, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, eso, eso Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Con sus al menos compró, precio de su vida somos Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Con sus al menos compró, precio de su vida somos Con sus al menos compró, precio de su vida somos Y vamos, vamos, mis hermanos, celebremos la victoria La victoria de mi Cristo, saltando, saltando, para mi Cristo Vamos, vamos, mis hermanos, celebremos la victoria La victoria de mi Cristo, saltando, saltando, para mi Cristo Así se alaba Dios Mira, mira, como me gozo, saltando, saltando, para mi Cristo Mira, mira, como me gozo, saltando, saltando, para mi Cristo Aleluya Vamos, vamos, mis hermanos, celebremos la victoria La victoria de mi Cristo, saltando, saltando, para mi Cristo A ver, eso Vamos, vamos, mis hermanos, celebremos la victoria La victoria de mi Cristo, saltando, saltando, para mi Cristo Así se goza Todos mis hermanos de Bolivia Y como se goza, mis hermanos, de Santa Cruz La Paz, Cochabamba Vamos, vamos, mis hermanos, celebremos la victoria La victoria de mi Cristo, saltando, saltando, para mi Cristo Vamos, vamos, mis hermanos, celebremos la victoria La victoria de mi Cristo, saltando, saltando, para mi Cristo Vamos, mis hermanos, celebremos la victoria Vamos, mis hermanos, celebremos la victoria Aleluya Gracias por ver el video.